Jejejeje Juanca En donde yo crecí Reina la envidia y la hipocresía Tuve que ser fuerte y sobrevivir Y al final pude ver la luz del día El que solo la hace, solo la apaga Eso era lo que mi vieja decía Con quejas de falsistes te viran Maldito el hombre que en el otro confía El que solo la hace, solo la apaga Eso era lo que mi vieja decía Con quejas de falsistes te viran Maldito el hombre que en el otro confía Con quejas en silencio y con Dios de intermedio en oraciones La pobreza me arropaba, no tuvimos más opciones La calle me sostenía, vivía de transacciones Algo serio, quiero traiciones, todo fue un misterio Soy de sed y judo, conmigo ninguno pudo Las pesas para las libretas, las tapas para los embudos Las paredes escuchan y no todo el mundo tiene suerte Trabajo pa' dos F, uno en la cárcel, el otro en la muerte No le lucro pero en la valentía me guía y me impulsa Salir a matar gente todos los días El sereno de la noche, G5 a la silueta del trunco No se pierde tiempo al aplicar el trunco Mucho habla erra de mierda saludando a tu izquierda Colgando de la misma cuerda, no se si son cosas mías Pero no existe nadie que pueda desafiar mi nivel de ortografía La calle solo la paga, eso era lo que mi vieja decía Con que ande, por si se te vira Maldito el hombre que en el otro confía La calle solo la paga, eso era lo que mi vieja decía Con que ande, por si se te vira Maldito el hombre que en el otro confía Hay algo que son sucesos que salen en noticias De este juego no sale si lo inicia Todo lo que reparta me beneficia A risco despierto pensando con malicia Aquí le retroceso y te confieso Que si te cobro la falla te quedas tieso Resolvemos el lío, obteniendo a paso el poderío No me crien la culpa dentro del cacerillo Los kilos pa' los sartenes y cortos nuevos pa' los neces Pa' que se monten y contigo les trenes A estas alturas no es el momento en que mueras En el cielo a mi mente, en el piso a la suela El día en que tu trabajes ponte manga larga pa' los tatuajes Y voltea las piezas en el equipaje La lista está bajando y están en busca de peces grandes Se recogen ardillas a todos los que anden Yo crecí, reina la envidia y la hipocresía Tuve que ser fuerte y sobreviví Y al final pude ver la luz del día El que solo la hace, solo la paga Eso era lo que mi vieja decía Te cuido con quien ande, por si se te viran Maldito el hombre que en el otro confía El que solo la hace, solo la paga Eso era lo que mi vieja decía Te cuido con quien ande, por si se te viran Maldito el hombre que en el otro confía, güero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!